Hola amigos, ¿cómo están? Soy Víctor Emanuel, tengo 28 años, tengo la dicha y el honor de ser padre de tres hijos hermosos aquí en esa hora con toda mi alma. Me fascina mucho la natación, los deportes extremos son lo que más me encanta. Por supuesto, tengo 16 años de ser cantante nacional y tengo en este año, 2013, el honor y la bendición de Dios de ser parte de la familia de Canal 12 en el programa matutino Ole Salvador que se transmite de 8 a 11 de la mañana. Gracias por ver, esto es el servidor, yo soy Víctor Emanuel.